El Rincón de las Pampas está situado en Mar de las Pampas, a 10 kilómetros de Villa Gesell, y ofrece piscina exterior de temporada y vistas a la piscina. Se encuentra a 29 kilómetros de Pinamar y facilita aparcamiento privado gratuito en las instalaciones. Los alojamientos cuentan con ropa de cama, aire acondicionado, televisión de pantalla plana, por cable, microondas, hervidor de agua y baño privado con bañera, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Algunos incluyen zona de comedor y diagonal o terraza, y otros disponen de cocina con horno, tostadora y nevera. El Rincón de las Pampas alberga un solarium. El Rincón de las Pampas está a 22 kilómetros de Carilo y a 24 kilómetros de Valeria del Mar. El aeropuerto de Mar del Plata es el más cercano y está a 83 kilómetros del Rincón de las Pampas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.